Catarsis Perú, no temas, paranormal reg, en the house, de Cuba Ese temor es natural, a mi me consta totalmente Cuando humedecen esos ojos, de repente simplemente cree en mi Y toma de mi mano, como no insistirte si es que yo no he planeado nada malo Te amo de verdad, y te lo sigo recalcando Cuando nos juntamos para amarnos, el mundo va cambiando Si, al observarnos, al abrazarnos, no permitamos que estos miedos puedan derrotarnos La idea de perderte me resulta tan compleja, sobre todo cuando yo me esfuerzo en ser buena pareja No sé, si tú me dejas lo que pasaría, te has convertido en la dueña de mis utopías Y mi realidad, a tu lado la noche tiene sentido con la oscuridad Quiero tenerte y verte cuando me despierte, soy un hombre con un solo miedo Y ese miedo es el perderte No temas que estoy contigo, soy tu abrigo, si hace frío te daré todo de mí Si te quedas al lado mío, sé que es difícil para ti, ya te fallaron una vez Pero me convierto en poeta cuando tus ojos me ven No sé si soy el indicado, pero me esfuerzo por serlo Y siento que estoy a tu lado, sobre todo cuando duermo Y no, quiero despertar cuando en mis sueños apareces Porque en ellos soy un mago que te da lo que mereces Una dama como tú no existirá ni en otra vida Son tus labios tu mirada o tu voz la que me inspira No permitas que tus miedos consuman lo que sentimos Si vivimos, compartimos y en miradas sonreímos Ahora sentimos fuertemente el sonar de nuestros latidos Mi corazón con el tuyo se ve mucho mejor unido Si hoy te pido que te arriesgues a vivir feliz conmigo Es porque siento que no aguanto que temas nuestro destino Si el amor es mi condena, la pagaría junto a ti No importa que me ignores, igual seguiré aquí Pero entiéndeme que solo quiero lo mejor Y lo mejor está contigo sin ninguna condición A veces me pregunto si por mí estás distante O tienes ese miedo del poder enamorarte Para qué ocultar lo que ahora es evidente Dices que me amas pero siento que me mientes Esto se siente frío por más calor que te doy Esto me está cansando de buscar la solución Como te hago ver que cometes un error A lastimarme y negarme todo tu amor Me toca hablarte claro y escúchame por favor Una relación no es de uno, por algo somos los dos Yo no tengo la culpa de que te hayan lastimado Pero tú tienes la culpa de alejarte de mi lado Do you keep on whispering Talking with your face turned away You say that love don't come easy for you What makes you think I'm afraid You say that love don't come easy for you Gracias por ver el video.